Seguimos sorprendiéndote con trucos espectaculares y en el número de hoy aprenderás cómo comer un trozo de pizza y al mismo tiempo dejarlo entero, cómo perforar la garganta con un tubo y no experimentar dolor y cómo convertir una carta normal en un polvo dulce para un pastel. ¿No notas nada inusual? En mi opinión estos tipos te están mirando. Te diremos cómo recrear la ilusión óptica de animales que simplemente no pueden quitarte la vista de encima. Imprime una imagen especial de un cocodrilo, corta estrictamente a lo largo del contorno y dobla las partes de la imagen de esta forma. Forma la base de la figura y es el turno del hocico. La cabeza debe tener esta forma. Pon el poste de observación en la mesa y de alguna manera esta tripulación me recuerda a un grupo de ancianas en un barco. Oh sí, la misma atención a tu persona. Oh, en mi opinión un amigo está tratando de darnos una señal de SOS. No puede decirnos eso porque hay un alambre clavado en su lengua. Para crear una ilusión así necesitas un alambre flexible. Toma una pequeña pieza y dóblala en el medio formando una muesca. Coloca el alambre en la lengua. ¡Achú! Un poderoso estornudo y un amigo se deshace de una dolorosa pieza de metal. ¿Estás bien cariño? Lo principal es descifrar cuidadosamente el alambre antes de la broma. Y ahora sorprende a tus amigas quitándote la piel de la mano. Una fina capa de piel se elimina con una capa uniforme. ¿Cómo está sucediendo eso? ¿Consecuencias de una quemadura de sol o un raro tipo de alergia? No, el culpable de este efecto inusual es el pegamento PBA inusual. Aprieta el pegamento en tu mano y distribuye uniformemente la capa gruesa en la palma de tu mano. Una vez seco, el adhesivo pierde el tono blanco y se vuelve completamente transparente. Es bueno que haya amigos que no conocen trucos tan simples pero funcionales. ¿La pizza ya llegó? ¿Y los invitados todavía no? Pero qué aroma tan atractivo tiene esta obra maestra italiana. Te diremos cómo comer un trozo de pizza sin que nadie lo sepa. Corta la pizza de modo que se forme una tira delgada en el medio. Haz lo mismo en el otro lado y pon tu plato algunas piezas. Junta los triángulos de pizza. El diámetro de ella ha disminuido ligeramente, pero ¿alguien va a medirlo con una regla? Corta la pizza como de costumbre. ¡Voilá! Y nadie notará el truco sucio. ¡Buen apetite, mon ami! Me gustan tanto las patatas de Pringles que estoy lista para usarlas. ¡En la punta de mis dedos! ¿Quieres aprender a hacer lo mismo? Aquí tienes cómo hacerlo. Necesitarás un hilo fino ordinario. Corta un pedazo de hilo y colócalo en la pared interna del tubo. Cierra la tapa dejando la parte del hilo en el exterior. Si pones un dedo en el lazo, el frasco podrá mantener el equilibrio. Y el próximo truco seguramente atraerá a los fanáticos de la adrenalina. Usando un sorbete de plástico convencional, perfora tu garganta. ¿No duele? Si sabes el secreto de este truco, todo pasará sin dolor. Corta una pequeña pieza del sorbete y colócala en tu boca detrás del labio inferior. Usando la lengua, coloca la pieza verticalmente. Solo ten cuidado de no inhalarlo por accidente. Ni siquiera adivinaste sobre esas propiedades de jugar a las cartas. Ahora revelemos todos los secretos. Acerca las tijeras a la carta. Se sostiene sobre ellas como si estuviese magnetizada. No sabíamos que el 6 ordinario de espadas posee una carga magnética tan poderosa. Muestra al público que no hay ningún secreto en la carta en sí. Esto es correcto, porque la solución no está en la carta, sino en el mini imán. Un imán tan pequeño que puede ocultarse en tu mano sin que se note y deslizarse de manera discreta desde la parte posterior de la carta. La llave, por supuesto, no es de oro, pero el truco será brillante. La llave desaparece antes de que tengas tiempo de decir badabim badabum. Aquí tienes un secreto pequeño pero ingenioso. Necesitamos un brazalete de silicona, una goma y la llave misma. Un extremo de la banda elástica está atada al brazalete. El segundo está conectado al agujero de llave y ponte la pulsera y densa la banda elástica. Desacoplar los dedos y la llave rebota y se esconde entre las entrañas de la manga. ¡Wow! ¿Cuántos caramelos y golosinas tienes aquí? Está bien, ahora habrá más. Coloca dos dulces en la mesa. Cúbrelos con una maceta. Crece, cariño, grande y pequeño. Levanta la maceta. No ha crecido el tamaño de los dulces, pero su número aumentó. ¡Más o no! El secreto es mantener el caramelo contra la pared de la maceta para alcanzarlo y lanzarlo hacia adentro de la maceta imperceptible. Y ahora el truco con el paso a través de la cuerda. Pasa la cuerda por el orificio de la carta y estírala con la ayuda de tus asistentes. Pon un pañuelo en la cuerda. ¡Silencio! La magia está sucediendo debajo del pañuelo. Saca la tela y demuestra la carta extraída de la cuerda. No importa cómo la gires, la carta se ha mantenido intacta. Para este truco necesitas dos cartas idénticas con un hoyo. Debes actuar rápido y con precisión debajo del pañuelo. Arranca la carta de la cuerda, dóblala y escóndela en la manga. Obtenga una carta nueva de la segunda manga y un pequeño engaño. ¡Pero qué efecto! Revelaremos una misteriosa desaparición. Lanza un dado al vaso. Intenta sacarlo pero en cambio obtienes un crayón. Algo está mal. Para este truco necesitas un vaso de papel, un crayón y un dado para juegos de mesa. Corta la ventana en el vaso e inserta un lápiz en ella. Coloca el cubo en el vaso y presiónalo hacia abajo con tu dedo. Es un truco simple pero divertido. Nuestro próximo truco se basa en un principio similar. Necesitas un pequeño cubo de lego y un vaso de papel. Lanza el cubo al vaso e inmediatamente agítalo en la palma de tu mano. Aprieta tu mano en un puño y voltea el vaso boca abajo. Abre el puño y la mano está vacía. Un astuto cubo de lego está escondido debajo del vaso. ¿Cómo lo has adivinado? El secreto está en una ventana precortada. Presiona el cubo hacia abajo y permanece en el vaso. El rey de diamantes se convierte en dulce confeta y no podemos evitarlo. Recorta una pieza de fomirán por el tamaño de la carta. Pega el fomirán a la carta y busca un fondo negro y amacena un poco de polvo de confitería. Voltea la carta y esparce a figuras dulces al mismo tiempo. La camisa negra hace que la carta sea invisible, brillante, dulce y efectivo. Y ahora vamos a sorprenderte con una ilusión 3D inusual. ¿Ves? El cubo está en una hoja de papel pero ni siquiera tus propios ojos son siempre son confiables. Este es un patrón común en un avión y se ve como un masivo solo en un cierto ángulo. Dibuja una línea en la hoja. Dibuja un cuadrado en la parte inferior de la línea y dibuja un cuadrado más pequeño en la parte superior de la línea. Conecta las esquinas de las figuras por las líneas. Haz las líneas más gruesas como se muestra en la figura. Dibuja un cubo 3D cerca de la figura con un lápiz afilado y conecta las caras de las figuras entre sí. Esfuma las líneas con tu dedo y gira lentamente el patrón y disfruta del asombroso efecto 3D. Para el próximo truco necesitas un sorbete y cartas. Saca varias cartas de la baraja y ponle en el paquete. Pon el sorbete en la parte superior y tira de las cartas de a una por vez. El sorbete se sostiene con mucha confianza. El secreto del truco está en una pila de imanes miniatura escondidos en un sorbete. También hay una atractiva pareja en el otro lado del paquete de cartón. Este es todo el punto. Y para este truco necesitas una taza de plástico y una moneda ordinaria. Juega con una moneda y pon la taza sobre la mesa. Continúa pasando la moneda de mano a mano, pero en algún momento va a desaparecer. Levanta la taza. Aquí está, nuestra fugitiva. El secreto es colocar discretamente la moneda sobre la mesa y cubrirla con la taza que teníamos aquí. Para distraer la atención por un momento simula el juego con una moneda. Juego de manos y nada más. Como por arte de magia, aparece un pañuelo rosado brillante en las manos vacías del mago. Tal truco se puede reproducir usando una banda elástica regular. Pon un pañuelo sobre la banda elástica. Pon el elástico en tu dedo medio, tira y esconde el pañuelo en el doblez del codo. En el momento adecuado extiende la mano. El pañuelo salta sobre la palma de tu mano. Creemos el efecto de levitación de la carta. De hecho, es muy simple. Pega un poco de cinta adhesiva doble cara en tu dedo meñique. Pon tus manos así, mueve tu dedo meñique y la carta se eleva en el aire. Un truco fácil para un mago principiante. ¿Cuál de los trucos te gustó más? ¿Los pequeños animales mirando, quitarse la piel de la mano o el truco con la aparición de deliciosos dulces? Comparte tus impresiones en los comentarios. Pon tu me gusta al video y suscríbete a Troom Troom. No olvides hacer clic en la campana para no perderte nuestros nuevos videos. Ya estamos preparando nuevos videos para ti.